ah no sé pasaba en el niño consta pequeño solo con las manos en la boca si esa era su vida y esa era su vida y esa era su vida sí sí con las manos en la boca con las manos en la boca con las manos en la boca si así le gusta pasar a usted va va esa era su vida y así va a ser este niño a los cinco meses pasaba solo con las manos en la boca así ve así ve así pasaba va está de nuevo con las manos en la boca hoy es nueve de enero año 2021 con las manos en la boca mira dos en este al dos por uno el dos por uno el dos por uno con las manos en la boca oh la boca amén Gracias.